En estado regular de salud se encuentra una mujer de posibles 25 a 30 años de edad que recibió un balazo en su pie izquierdo durante el robo de su camioneta. El hecho sucedió entre las calles Pablo Valdés e Ignacio Machain, en la colonia Huertas Baeza de Guadalajara. Hoy, cerca de las 2 de la madrugada, vía líneas de emergencias, la policía de Guadalajara fue informada de un lesionado por arma de fuego en las vías ya mencionadas. A la llegada de uniformados encontraron a la afectada recostada en la puerta de su casa esperando la ayuda. Instantes después, al domicilio se dieron cita para médicos de Cruz Verde, quienes se encargaron de valorar y trasladar a la víctima a un hospital público, donde continúa recibiendo las atenciones apropiadas hasta el corte de la redacción de esta nota a las 6 de la mañana. Información proporcionada por la comisaría Tapatía señaló que la femenina se encontraba esperando unos familiares para llevarlos a un compromiso cuando fue increpada por sujetos armados, quienes dispararon para despojarla de una Kia Sportage. En el área de la agresión se contabilizó un casquillo percutido de arma corta y se solicitó la dirección de agentes investigadores de la Fiscalía del Estado. Cabe hacer mención que una hora después, policías municipales encontraron la camioneta robada, abandonada y sin placas, en las calles Huertas y Francisco Gómez de Mendiola, en la San Andrés. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.